¿Has pensado alguna vez cómo nuestros hermanos y hermanas de Siria pasarán navidades en medio de esta pandemia? La situación en Siria es muy, muy grave, hablando económica y socialmente, especialmente debido al embargo por motivos políticos y como resultado de la pandemia. La gente está sufriendo mucho, especialmente las minorías como los cristianos sirios. Es por ello que ACN está ayudando en Siria y en Líbano mediante muchas formas, como por ejemplo mediante subsidios de alquiler mensual para 80 familias en Alepo. Gran parte de esta ciudad siria fue destruida durante la guerra civil. Por eso la vivienda es escasa y cara. Sin el subsidio, muchos no podrían alquilar un piso en absoluto. En otras palabras, los cristianos dependen de nuestra ayuda. Únicamente brindada por nuestros benefactores. Fuerte signo de solidaridad. Por favor, ayuda con tus oraciones y generosas donaciones para que nuestros hermanos y hermanas de Siria puedan percibir que Jesucristo también ha nacido para ellos. ¡Feliz Navidad!